Buenos días, les dejo un formato de asistencia para el mes de febrero del año dos mil veinticuatro. Aquí en la parte superior se encuentran todos los datos informativos de la unidad educativa, como el nombre, año lectivo, jornada, año escolar y docente tutor. La asistencia sería del jueves uno de febrero dos mil veinticuatro hasta el lunes diecinueve de febrero del año dos mil veinticuatro. Aquí terminan los estudiantes el año lectivo. Aquí va en esta matriz el número, la célula, el nombre es completo. Si ha existido, si no ha existido, falta justificada total y observación. Acá en la parte inferior se encuentra el estudiante varón, estudiante mujer y total de asistente. También les dejo en el link de la descripción del video.